¡Gracias! ¿Qué? La música está mirando para la cámara. Mirando al público. Dos. Otra. Otra? Sí. ¿De acá? Sí. Donde puedas. Ya pueden. Ah, bueno. Dos. Jenny Voltea con mi mamá Mira mamá Míralo Jenny Qué bonito Jenny Ven con mamá Jenny, baila pues Gloria Espérate Espérate, espérate Espérate, págale chiqui Te está tomando Ahora, mamá Gloria Baila pues No puede La bruja La bruja Uy, la bruja La bruja 81 No te ha vuelto No, a la chino Uy Uy Ay no Ay no 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 Siérra, borra, dile, siérrale Tiene sonido además, ¿verdad? Sí Tiene sonido además, ¿verdad? Sí Vente Habla pues Vente Jenny Vente Jenny Ven mamita Alejandra haciendo sus labores cotidianas Don Enojón Por ella se llama Alejandra Don Enojón Don Enojón Ven Jenny El Godzilla Ven ¿Qué? Godzilla No te vayas Ven Jenny Ven Te quiero mucho y mi tía Olga Y a Jenny también ¿Verdad? Vente Vente Bálale Mira la pata que es Mi pata Jennifer arriba de la mesa baja A mí no me estás sacando, ¿verdad? Ahí estás ¿Estás tapando a tu mamá? Ay sí A ver, Veche, párate para que... Para que vean la estructura de Alejandro conmigo Estás saliendo Ahí salen bien, vean que salen bien Muy bien Jenny Mira, mira mamita Saca la lengua Saca la lengua Saca la lengua Saca la lengua Mamita así Saca la lengua Saca la lengua Saca la lengua A ver A ver Saca la lengua Todo el día arreglando ese aparato No puede todo bien Se deja Mira que no va No va a terminar nunca Mi pata de palo Que diga de yeso Deche sin agastar Deche 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 No aproveche que no traes camisa Dale un besito Dame un besito Dame un besito A mí, a mí, a mí Dame un besito Ahora ella A mí, a mí, a mí Dame un besito Ay, qué chico Ay, sí Se me va Vente conmigo Pero cuenta, ¿qué te pasó? Pues si no Bueno, pues como ustedes saben Le quise meter el pie a un carro Y para que se cayera, pero... He caído a pistas Sí, por favor Sí, por favor Y yo A ver las pompas, Alejandro ¡Woohoo! 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 ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ya sé ¿Te subo más? ¿Te subo más? Bien y bueno pues, mamá ¿Cómo le dicen las piernas? ¿Cómo? El brazo 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 Vale, no me acuerdo Vale Baale ¡Vale! En el hilo Los otros Los otros ¡Irma, los hombros! ¡Me lo pongo de la cabeza! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Qué guacho, Lidl! ¡Arriba! ¡No, Dios me afectó! ¡Arriba! ¡No, Dios! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah! ¿Tú con esas? ¡Monte los lentes! ¡Monte los lentes! Ahí están, ahí están bien. ¡Ahí está lo bonito! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Todos cachudos! Se me hace que ni tiene este... ¿Rollo? ¿Rollo? Sí, aquí dice que no se está tomando. ¿Tiene sonido o no? Sí, sí. ¡Ah! Dile a este César que nos escriba, por favor, ¿eh? ¿Quiere una tarjeta? ¡Salud! ¡Que no sea tan rojo! ¡Ay, que salud! ¡Salud! ¿Con añejo de Bacardi? Con añejo, si no llevo con blanco. Dile que una tarjetita. Si quiere. ¡Bueno! ¡Ay, qué bonito! ¡Regáñenlo ahorita! ¿Qué que pueden? ¡Ah, sí! ¡Qué bonito! ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No le dices a Olga. ¡Ay, gorda! ¡Qué gorda! ¡Qué gorda me cae! ¡Ay, pero qué gorda! ¡Cay, César! ¡Que no nos escribes ni una tarjetita que dile que nos escriba, eh! ¡A ver cómo nos ves! ¿Si más guapos, más gordos o más maduros? ¡Ay, no! ¡No sabe la podina! ¡Ay, sí! ¡Tu mujer es muy latosa también! ¡Vamos a saber los latos! ¿Cómo dijo Hidalgo? ¡Tutulas! ¿Cómo? No sé. ¡Tutulas! ¿Qué puse nos ponemos? A ver, para que le dé envidia. Un beso, un beso. ¿Y cuando tú estabas aquí solita? Pregúntale. Le pregunto a César si sabe cómo salirnos los mamuts. Yo, en la mañana que abré, les avisaron a todos porque me fui al salón. ¡Ya estoy explicando! ¡Andale! ¡Gracias! ¡Por sonrisa, Beche! ¡No! ¡Tu voz es mi ex! ¡Beche, no quiere una botellita de vino tinto! ¡No! ¡Bájate una otra! A ver, a ver, a ver. Escenas. títulos! Altos. ¡He acaricado. ¡A ver! ¡Me he echado en las carreras en la calle! ¿En la es tuyo? ¡Sí! ¡Sí! Tienes, los lentes. ¡No, los lentes! Tienes, los lentes. ¿Qué es esa jarra con macarrón y Coca-Cola? te voy a cohibir porque no puedo ni cargar tengo que ir a comprar hijo de mi vida ya menos te veo ya menos te abraza ya menos ¡Uy, uy! ¡Suscríbete al canal! Acá estamos, acá estamos. Saludos, César. Saludos a César. Saludos a César. Saludos a César. Salud, salud al cuadrado, César. Buenas, niña. ¿Me voy a poner el tomo? ¿Qué ha ido? ¿Ernesto? Salud, salud. Salud, ya se va. Lo que estamos tomando, ¿eh? Lo que estamos tomando. Y ahora con que yo, Ernesto, ya digo que tengo más de la suerte. Tengo más de la suerte. No, tengo así. Me echen, entonces, pues, si te voy a hacer. Saludos, César. Dile a César que se acuerden lo que le dijo René del saludo de César. Hola, mi amor. Hola, Chichar. Hola, Chichar. Ay, José. Hola, Chichar. Hola, ¿qué tal la haría de César? Mira, mira. Mira. Chichar. Hola, Chichar. Hola, ¿qué tal? Estoy llorando, papi, no me asengazo. Me ase��garon en mi parte. Hola, doctor. Hola, chichar. Hola, chichar. ¿Pero ya estás, doctor? Antes me cazó. Mira, básica. En Bueno. Es una bela. Gracias. 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 Dile unas cuantas palabras. Saludos, César. ¿Sortillas ya? No. Beso, 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 beso. Que le de coraje. Saludos. Que tiene mucha tarea para este fin de semana. No hay que salir a Olga ni una hora detrás de cámara. No va a haber descansos. Y le de su gasto y una vez de todo de hace 20 días. ¿Qué le debe? Está en abonos. Nada de abonos. Puro contado. Efectivo para no variar. Pero como a su edad yo creo que ya es difícil. Si quieren abonos que tienen. Felicidades para este próximo copiaño, señor César. ¿Cuántos años? 30, ¿verdad? 33, ¿qué? 35, no, 41. Esta es la edad. Como que ya estuvo que ya... Ya estuvo en abonos. Corte. ¡Ya va a vender! Saludos. ¿Verdad? Tía Chone. Va despacito. Natalia. Me hubieras avisado. Para que no se vieron las tortillas. ¿Ya? Ya. 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 Con mi suerte, con mi abuelo que me dio, las celulares que me lo jalizó. Vino, charming, esto que me hizo yaota, mi abuelo que me nutrí en el suelo sobre mi abuelo. ¡Gracias!